Música 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 ¡Andarás con él! ¡Con toda la mano marinada! ¡Andarás con él! ¡De que sea un gran mes! ¡De que sea un gran mes! ¡De que sea un gran mes! ¡Si quieras, son los barranques! ¡Lonita! 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 ¡Sigue andando a más tu camino! ¡ivan! ¡Den que sea un gran mes! ¡De que sea un gran mes! ¡De la nueva otra downwards. ¡Lonita! ¡Lonita! ¡Sigue andando a más, ¡Que llegamos, tu camino! ¡Lonita! 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 ¡Si tuoplanes! ¡Ay! Guayra, Producciones Internacional Sonido Guayra, Incusto Lo máximo Yo Maxi Internacional Yo Maxi Internacional Seguimos recorriendo Reírnos del término Todo se ha acabado Chicos, ustedes Vamos a la paloma y cantar Banda a las calles Como la paloma y cantar Banda a las calles De que se aludanme Que la mano de valoraste En cambio, en cambio Banda a la paloma y cantar Sigue solo escuchando Banda a las calles De que se aludanme Que la mano de valoraste Banda a las calles ¡Sigue todo estupendo! ¡Britencia! 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 ¡Lo vuelvo al vuelvo! ¡Britencia! 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 ¡Lo vuelvo al vuelvo! ¡Britencia! ¡Lo vuelvo al vuelvo! ¡Britencia! 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 ¡Pumita, pumita! ¡Machador! ¡Pumita, pumita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!